Hola mi gente, hola, buenas, buenas gente. Dale la bienvenida otra vez porque hay mi teléfono. Ok, está media fea la carretera, la neta. Buenas tardes mi gente, buenas tardes. Aquí les voy informando que ya vamos avanzando poco a poquito. Vamos avanzando, ando un poquito alegre, ando moviéndome, ando motivándome. Y pues ahorita ya me quité también un, este, un, pero bueno. Este, ya fuimos por el señor, ya arreglamos la hielera. Y gracias a Dios, la, el refrigerador pues, en inglés, refrigerator. Y este, ya la arreglamos, ya la arreglamos. Lo bueno que no fue tan, algo grave, lo bueno que fue algo leve. Pero andamos batallando por la parte. Andamos batallando y andamos para arriba y para abajo tratando de conseguir la parte. Pero ya, gracias a Dios, ya quedó. Y ya os corrieron en la. Ya ve que hay mucha gente envidiosa y este, la mera verdad, pues este, no todos te quieren echar la mano, no todos te, no todos, este, hay gente mala pues, hay gente egoísta, hay gente que, que, que lo más se fijan en ellos, pero los que no saben que el destino en vez te cambia las cosas y. Pero bueno, gracias a Dios, este, este, este muchacho, este señor, este, nos, nos arregló ya la hielera. Ay, pues yo voy para acá, mamá, ¿sí, qué voy para acá? Sí, sí, el elote. Ajá, sí, sí, el elote. Ya no nos gusta más. Ando pensando mucho en mi hermano y de que todo el tiempo anda antojado en las paletas y todo eso. Así es, gente, pues ya me arreglaron eso y este, ahorita vamos, no vamos comiendo en todo el día porque nos ocupamos. El señor, tuvimos que ir por, hasta Uflich, por él, hasta allá. Nos llevamos como una media hora para llegar por él. Porque, sí, estaba retirado, la mera verdad, pero es que no tenía carro también y a mí me urgí. Sí. Ya me urgí y, este, pues la verdad, pues ahorita regresamos, vamos a sacar dinero para pagarle también. Bueno, mi gente bonita, hermosa, preciosa, chula, preciosa, este, amorosa, hermosa, este, dueños de mi corazón y. De todos. De todas las palabras bonitas que existen en este mundo. Aquí estamos, vinimos a comer aquí a Cheddar's. Este, es que a mi esposa le antojó Cheddar's y hay que complacerla. Hay que complacerla porque el bebé, el bebé tiene muy, me está saliendo bien caro este bebé. Es como la que tienes ahí en la casa, la más bonita, debes de plantar. ¿La tenía? Ahí la tienes. No, ya no. Es esa, la que se llena así como de telaraño. Bueno, anyways, dijera, dijera el bolillo. Este, miren, no le hagan caso mucho cuando dicen que a mi mujer se le antojó. En verdad no es cierto, es muy chuga que se le antojó las cosas. Oh, y tú, y tú, este. Yo me sacrifico por ti. Oh, te sacrificas por mí. No, no, esta vez fui mi abuela. Oh, sí. Oh, vente, 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 ah, bueno, pues gente, venimos aquí pues a comer porque no hemos comido, como les digo, no hemos comido en todo el día y la mera verdad si nos ocupamos con eso, con lo de la hielera, lo bueno que tenemos una extra en el garaje y tenemos ya, este, la que se nos jodió fue la de dentro de la cocina, pero ya, este, ya, ya está sirviendo, ojalá ya no se descomponga, se descompone y ya, así, ya voy a comprar otra, voy a comprar otra. ¿Cuál es la última reparada que le dan? Va a ser la, no, dijo el señor que, que de todos modos, este, conviene repararlas, conviene repararlas en vez de comprar otra, pero, ajá, conviene repararlas en vez de comprar otra y como este, él les arregló una y la mera verdad la que tenemos no se nos ha jodido y le hemos dado un uso para arriba y para abajo, pero, mira, ahorita vamos a chiquear, ahorita volvemos, gente, pues no se si tengan listo de espera, pues ahorita vamos a chequear y a ver que sale, ahorita regresamos. Le hice así, le hice así, me saqué una foto, Rosa, pues como pueden ver estaba la línea y de espera una hora, una hora, gente, está una hora y, este, pues no sé qué vamos a hacer. ¿Qué quieres hacer? Voy a pensar en otro. A ver esa panza, a ver esa panza, a ver esa panza. Se cree mucho que la gacha, porque si le ves la panza, yo, de verdad, se cree mucho. Se cree mucho que la gacha, te rayaste con la chica que tú. Te rayaste, la mera de verdad. Te rayaste. Te rayaste, la neta. Ah, sí. Te pensé en otro lugar. El cochinito, ¿quieres decir el cochinito? Le digo mi mamá. ¿Eh? Le digo mi mamá. También. Cuchinito también, si quieres. Alitas. Sí, es que es una hora, gente, y ya tenemos. Es una hora, pero yo quería chérez. ¿Vos buscamos chérez? La neta es que siempre estaba bien ocupado, gente. Estaba bien ocupado. Siempre. Pues, gente, pues, este, ya llegamos aquí por la sogra. Vamos a ir a comer con la sogra. Va, ahí está una hora, veinte minutos. Le espera. Es mucho. También, la verdad, yo tengo mucha hambre. No hemos comido en todo el día. En todo el día no hemos comido. Y aquí es donde compra su ropa la sogra también. Aquí no. Mucha gente, yo sé que conozco mucha gente de ustedes aquí. Yo sé que han venido aquí. Y, pues, está buena la ropa aquí, gente. Miren. Está buena aquí. Ya, este, hemos comprado ropa también nosotros aquí. Y, este, lo malo de aquí, que casi no hay ropa de hombre. El único malo. Hasta nosotras. Hasta nosotras, también. Y, este, aquí está la suegra. Ahorita ya entró Jennifer por ahí, ya no sé. Pero ahorita ya nos vamos ahí un ratito. Más la vamos a esperar. Y ahorita la grabamos cuando estemos ahí en, este, ahí en Chedris. ¿Ok? Aterrizamos. Bueno, familia, ya estamos aquí en Chedris. Me visitas, sí. 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 Ya traemos bastantísima hambre. Miren. Está mi mamá, está Ailey, está mucho, y mucho se está quejando, como siempre. ¿Verdad, mamá? Entonces, este, vinimos a tomar aquí. Y Violeta lo estáis. Ah, sí, es cierto. Qué bueno que sacaron esa conversión, porque están preguntando mucho por Edgar ahí en los videos. ¿Dónde está Edgar? Ya está con mi mamá. ¿Verdad, mamá? Edgar, Edgar es de mi mamá, por eso se lo llevó. No es de los otros. Y Violeta le está diciendo que sí le puede traer para, de visita a la casa. ¿Verdad, Violeta? Sí, sí. Que porque ya lo extraña y soñó con él. Yo también. Pero no, no le pasó nada a Edgar. Está bien, Edgar. Está salvo. Ella está bien, miente. Y ya va a ser parte de mi mamá. ¿Verdad? ¿Verdad? Ya nos quedamos ahí. Ajá. Pero pronto lo van a ver a Edgar otra vez. Yo me comí a él. Miren, mírenlo, mírenlo, mírenlo. Miren, como él fue ahorita el último en que agarro pan, ya sea tu primero. Siempre lo destacho para dar más de él. Ajá. Ahora me quise agarrar más grande. Oh. Gracias. Gracias, corazón. Échalo, mi amor, ahí. Gracias. ¿No tiene alcohol? Miren el alcohol. Sí, tiene alcohol. ¡Mai! Nosotras agarramos una piña colada. Sí, dámela en barro aquí. Como una tortilla. Sí, una tortilla. Sí, sí, nosotras agarramos una pieza. Sí, nosotras agarramos. Eso es así. Miren. Pero tú la agarraste. Mira, sí, es un instrumento. Oh, sí. No, 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 no. O, sí, es un instrumento. Thank you. A for her. A for her. And the broccoli too. Do you think we can get more sauce? And buffalo sauce. Do you want to eat ranch too? Yes, once again. How did you grieve? He grieved, no, no, that you threw out. It's like if you were in a pond. The boy said that he didn't want to eat. So we have to prevent it. Yes. How are you going to eat? I'm going to eat it. We didn't want to eat it without alcohol. My mother gave me alcohol. Do you bring milk in your mouth? Because they bring a lot of hunger. Do you bring milk in your mouth? We have to eat it all the time. So, look. Let's grab the plate of Jennifer. I asked my plate. I asked my plate. I asked my plate. I asked my plate. I asked.. Then I asked my plate with the pan. I asked my plate. Later I was afraid to do with my plate. Andan bien greñidos mi guacho Se durmieron Se durmieron gente y andaban bien greñidos Bueno, andaban pues Anduvimos ocupados gente, la verdad Anduvimos muy ocupados Y pues, la escuela Y la vuelta para allá ¿Sabes qué nos jodió? La vuelta para Uclips El que iba con pollo ¿No está? Ok mi amor, aprovecho pues Aprovecho gente Hola mi gente, buenas tardes Buenas tardes, pues miren como ven Aquí mi mujer pues ya Cocinó Ya se está poniendo las pilas Ahora dice si, ya está cocinando Ya aquí en casa Ya decidimos que vamos a tratar y hacer todo lo posible Para no gastar en la calle Y no comprar tanta comida en la calle Ya ven que pues en veces es buena Y en veces no es buena Pero si, este No vamos a parar totalmente de comer en la calle Nada más simplemente Pues vamos a hacer todo lo posible Porque pues yo tengo un poquito las manos sueltas Y pues a mi me gusta mucho la comida en la calle La verdad Y pues también es bueno comer aquí en casa Ya ven que pues ya necesito hacer unas tortillas de harina bien buenas Este, unos frijolitos Ah, traje queso Casi fresco, ajá Yo fui a hacer un poquito de mandado Así como fruta Así un poquito Un poquito de todo Entonces, este Compramos platos Este Ah, voy a hacerme un cóctel de camarón Ajá Fui por las niñas siempre también Ajá, fui por las niñas a la escuela Y limpiamos el refrigerador Miren, ya lo arreglamos Y ya compramos un poquito de Pues de mandado Pues miren Está más o menos limpio Ya como estaba Estaba bien cochino Este El tubo es compuesto varios El tubo es compuesto varios Un mes Como un mes Compré el clamato Leche Un montón de aguas abajo Este Aguas arriba Carne Ya no vamos a tratar de comprar tanta carne Siempre teníamos bien lleno aquí de carne congelada Y todo eso Tanto mugrero Entonces vamos a tratar de desechar De administrarnos Vamos a tratar de hacer lo mejor Este Compramos unas galletitas también De estas De las que me gustan Estas son mis favoritas Y aquí he hecho Este Surdíos a mano Ya este Muy pronto vamos a poner los gabinetes Ya ahora si si Ya Ya ahora si ya Pues ya Poco a poquito de todo modo Lo más estoy esperando que se llegue el tiempo Y afuera estuve limpiando Este Pues la vamos la ¿Qué mi mamá? Es que Es que también Mi mamá Mi papi Los llevó Los recogió de la escuela Y Y Fuimos al mandado Con él Al Walmart Y mientras mi mami Estaba aquí en la casa Cocinando Luego llegamos Y acomodamos esto Y luego también Papi Ordenó Todas las aguas Ahí Así es Es que Es que también Todas las cosas que estaban Ahí estaban tapando el aire Sí Yo sé mi amor Sí Yo sé Aquí están las tortillas Miren Me hecha a mano De harina De Jennifer También buena La verdad Bien buena Y vamos a poner A lo mejor vamos a poner una tele aquí O no No tele no Un cuadro Vamos aquí Pero voy a pintar esto aquí primero Lo voy a pintar Y este Vamos a Vamos a cambiarle de color a la casa Ajá ¿Va? Poco a poquito Bueno Provecho Rosa Bueno mi gente Digo Vamos a requear la troca otra vez Porque este Este Tenemos que llevar al mecánico Aquí el primazo Este El primazo acá Nos estoy echando la mano En llevarla al mecánico Y pues Vamos a llevarla que la arregle Pues bueno mi gente Aquí este Llevamos ya la troca del suegro Llevamos la troca del suegro ya Y este Pues le estamos haciendo el favor ahorita De pues Pues de llevarla pues al mecánico Este Ya no se pudo Este Sammy andaba bien ocupado La mera verdad No alcanzó Y cuando vino Este Nosotros no estábamos Estábamos comiendo Estábamos comiendo Ya ven que este Le habíamos No sé si les Ya vieron el video O le estábamos platicando En este mismo video Creo va a salir Donde fuimos a comer Con la suegra Porque es que No habíamos comido todo el día Y andábamos bien ocupados Andábamos bien ocupados Y este Y pues Él fue para la casa Y nosotros no estábamos Y apenas íbamos a comer nosotros Entonces no le pudimos dejar Ni la llave No nos comunicamos No nada Pero pues En veces las cosas no se planean Así salen como Como tal Pues yo voy siguiéndolos Ahorita Y este La vamos a dejar Pues ahí Entra el mecánico Este Creo es la marcha Nomás lo que tiene Es la marcha Y este Pues es el mecánico De confianza También Que tiene el El suegro Entonces Para allá Va la troca Entonces Si para que le metan La computadora Bien 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 Y este Pues a mi Mi primo Este iba Le iba a meter La computadora Y todo También Pero nomás que Si tiene mucho trabajo Tiene mucho trabajo Por delante Todavía Y pues el suegro Ya ocupa la troca Ya la ocupa Y este Pero cuando quieren Una reca Cualquier cosa Necesitan una reca Mi gente Aquí está Este Este Por parte de De mi primazo ¿Verdad? Pero este De todos modos Este Me pueden llamar a mi Cualquier mensaje O por Instagram También me pueden mandar Un mensaje Y ya nos ponemos De acuerdo También Que viven Aquí en la área Aquí en la área De Dallas Están necesitados De una reca Cualquier cosa Aquí estamos Aquí estamos Gente Así que ahorita Regresamos Hola mi gente Buenas Buenas Buenos días Más bien Buenos días Ahora nos levantamos Temprano Ya que como les dije Ya dejamos la troca Ya dejamos la troca Ahí anda Al mecánico Y este Pues ya Pasamos aquí Anda Hasta el pollito Ajá Les comentaba Que pasamos aquí Ante el pollito Ante los pollos asados Le comenté Otra vez No se miraron El video ¿Verdad? Pero como les digo Yo les recomiendo Aquí en este lugar Es pollos asados Está por la Ahorita les enseño Otra vez Bueno pues más Me mandan un mensaje Y ya le mando La dirección Cualquier cosa Pero Tienen muy buenos precios Aquí Y Está muy bueno El pollo Se los recomiendo La verdad Porque Ya es la segunda vez Cuando yo vengo Una segunda vez A un lugar a comer Que dice que está bueno Entonces que Te lo recomiendo Y pues aquí Ahorita vamos a ir Panta Jennifer Vamos a hacer un copel De camarón También Y este A ver si va El primo Lo invité A ver si va Y este Justo a que pruebe También el copel De camarón Y este Ahorita regresamos A ver que pasa Mira mi gente Como les voy contando Aquí El patrón Pues aquí El El muchacho Este me trajo Un pedazo de pollito Para probarlo Este Ya que se lo pide Yo bien cocinado Y Se mira bien jugosito Este Luego se ve la diferencia Cuando te tratan Pues bien aquí Y si está caliente Está bien caliente Está bien caliente Y pues el pollo Esta vez Lo voy a pedir Para llevar Yo Lo voy a pedir Para llevar Y este A ver que probarlo Está buenísimo Gente Está bueno Pues si gente Ya probé el pollo Y está bien bueno La verdad Se lo recomiendo Y como digo Este Ahorita en el día de hoy Vamos a hacer Lo que les dije Vamos a hacer El copel de camarón Este Ahí les voy a enseñar Más o menos Cómo se hace Para las personas Que no saben Yo sé que Muchas personas Lo hacen diferente ¿Verdad? Y pues Cada quien Tiene su estilo La neta Entonces Este Vamos a hacer eso Y A ver Ahorita Pues buena gente Ya vamos Regreso Para atrás Para la casa Este Igual Ya tengo Un chingo De hambre Que me iba a mirar Ahora Este Me va a dar un certificado De De Pues de De la teja Pues Me va a dar el certificado De la teja Y este Ya que Pues la Seguridad Pues me lo está pidiendo Pero Vamos Este Vamos a tratar De aprovechar El día Ahora Y este De pasarla bien Vamos a pasarla bien Vamos a hacer cosillas Ahí en la casa A ver si vamos A la tienda También A Pues para comprar Para comprar cuadros Unos cuadros Para la casa Para que no se me quitan Vacía Pintura Este Ya que Quiero comenzar De nuevo Otra vez Con la casa Me voy a dar Otra oportunidad Ya perdí Bastante dinero La mía verdad Ya perdí bastante dinero Y Pero Voy a tener que comenzar De nuevo Otra vez Ya esta vez Si me voy a poner Las pilas Ya este Ya no voy a pagar Ya no voy a pagar Hasta asegurarme Que el trabajo Este bien hecho Este Porque la vez Que me hicieron El trabajo Pague Y el trabajo No estaba bien hecho De las primeras personas O sea Como que Dices Casi Les pagué Por adelantado Y Gente Si les hacen Un trabajo En su casa O cualquier trabajo Que les hagan Mecanica Cualquier cosa No paguen por adelantado Gente No paguen por adelantado Hasta que el trabajo Este bien hecho Y este Usted esta pagando Si esta pagando Es porque le tiene que hacer El trabajo bien hecho Entonces Tiene todo el derecho De expresarse Es más Hasta de quemarlos Si se puede Hasta de quemarlos Pero No va con la gente Que usted mire Que verdad No hizo bien el trabajo O este O se esta burlando Casi en el carro Entonces Este La neta Pues A mi me gusta pagar A mi me gusta pagar A mi me gusta pagar Cuando me hacen un trabajo Me gusta pagar Pero ya cuando Mi tía mente Ya que no No hicieron bien el trabajo O cualquier cosa Este Pues no Bueno pues Y yo soy de palabra La verdad yo soy de palabra Pero Hay gente que no tiene palabra Y eso es una de las cosas Que a mi no me gusta La verdad Que si tu dices algo Este Así Así es como Para mi Vale más La palabra Que el contrato Entonces Este Es lo que vale más La verdad Este Si tu dices algo Es porque Si tienes palabra Pues de hombre Hay muchas personas Que no No tienen ni palabra No 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 pueden ni confiar Pero ya Esas personas Además se queman Y ya Ni como Ni como Recomendarle gente Como recomendarles Trabajos O cualquier cosa Como recomendarles Entonces Este Aquí sigue Como pueden ver Gente Pues este Jennifer Se hizo una Una agüita de jamaica Miren Este es el curso de ella Este Está bien bueno Este Este es el que estamos comprando Pero Está bueno este Está el sabor Como más natural Este No sé Si Que tan Tan buena es esta Agua Jennifer Bueno aquí también Leal mi gente Leal Para que le lean A ver si les conviene No les conviene Pero De este botecito Venden de Agua de ¿Eh? Y le echo yo Un poquito así Nomás De eso Así nomás Ok Está bien pues Para que le de Un poquito Ok ¿No la he hecho Toda ya? Sí Meneale 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 bien Con cuidado Y pues ahorita Vamos a comer gente Ok Ok mi gente Pues aquí está el pollito Ahora sí Mi amor Sírvete Te puede servir Ok ¿Qué te sirve mami? Mi niña No fueron a la escuela Mi gente No fueron a la escuela Ahora Yo también quise ir ¿Eh? Yo también quise ir Porque dijiste que No iba a faltar Yo sí te sentía caliente Y más Andaba caliente Estaba bien caliente En la mañana A las seis de la mañana Me levanté Estaba bien caliente Yo sí la sentía caliente En la media Verdad gente Está buena Esta agua de jamaica Está buena Se la recomiendo gente Se la recomiendo Oye Ya me la voy a la boca Ya Ok Tema Un pollito Cierre Yo ahorita pues ya Me estoy sirviendo gente Pero Este Te estamos esperando Te estamos esperando Para comer Para comer todos juntos Ocupa sacar las cucharas De ya O sea Ok Deme las saco pues Ahorita la voy a comprar Arriba me mire Bueno gente Pues ya vamos Para atrás Para atrás Para la casa Y compramos Unas paletas También buenas Para ganar Se los recomiendo Este de tamarindo Estas baches Por fin Bien encalladas ¿Verdad? Pues sí Con cinturón Ya sé por qué Bien encalladas Violeta se agarró Una de fresa de leche Y una coco de agua Y el estadio Era como Estaba lleno Era llenísimo No pero Es un año Ya que pusieron una pantalla Mira Mira Ya que Ya que pusieron Una pantalla nueva Hay partido Ahora Gente yo me gustó mucho Esta paleta Que es de vainilla Y tiene pasas A mí esta también Para lleno Está bien El primo Me gustó mucho Esta paleta Lo bueno Que me agarré dos El primo ¿Qué? ¿Quiere una casa Cazareta? Mi primo Quiere una Cazareta Digo Sí Y nos vamos A hacer unas fajitas Ah sí Nos vamos a hacer unas fajitas Nos vamos a hacer un cóctel De camarón Hoy mucho va a cocinar Yo nomás le voy a hacer Ahí está el asador Ya Ya sacan el asador También Ahí ya Ya sacan el asador Voy a ayudar A calentar las tortillas Y hacerle el arroz Él va a hacer Lo demás ¿Verdad? Así es Ahorita les vamos a grabar El proceso Para que ustedes miren también Que Muchu Sí sabe cocinar ¿Verdad amor? Mira están peleando Están peleando también Mi gente Hay muchas parejas peleándose Ahorita no sé por qué Ya me tocó ver como Dos, tres parejas peleándose Y luego usted También Pues un muchacho Me llamó también Que se está separando Con su esposa Me llamó para que lo aconsejara ¿Verdad? Y la mera verdad Es muy triste gente Las separaciones Porque Hay Hay niños de por medio Pero Lo que yo les recomiendo Gente Es que si tienen pleito Con sus parejas ¿Verdad? Peleen Discutan Está bien Pero Ustedes No más Pero que no hagan golpes Que no hagan golpes Porque Ya cuando entran Cuando entran los golpes Es cuando No son necesarios Exactamente Este Bueno También niña sabe Que no son necesarios Los golpes O sea Los adultos Deben de comprender De que Pues Yo antes Yo y Jennifer Nunca ha habido golpes Hamos discutido Y eso Pero nunca ha habido golpes Nunca nos hemos golpeado O que yo le haga Golpeado Nunca le ha puesto La mano encima Yo a Jennifer Lo más Ella sí Una vez Me cacheteó Una vez Como una o dos veces Me cacheteó Pero como yo soy caballero Pues yo no Le pongo la mano Encima para atrás ¿Verdad? Pues una cachetada Que me dé Ella es como una caricia Que me va a dar Para mí Pero dos veces Me cacheteó Por lo mucho Por lo que yo recuerdo Para no echarle de más ¿Verdad? Pero que no te dé pena Que no te dé pena Así es gente Y este Oh mira Llegamos a nuestra hermosa Ya llegamos aquí a la casa Pero no peleen gente No peleen Iren mejor Si se piensa en separar Mejor arreglasen Como camaradas Como amigos Y manténganse en igual Manténganse en igual Y no hay necesidad Que separen Porque si tienen niños De por medio Ante todo Primeramente todo Es la La comunicación Primeramente todo Es que no tienen Que estar peleando Enfrente Si van a pelear Está bien Pero que no sea Enfrente de sus hijos Exactamente Perdón Este es del teléfono De mucho Ante todo Es la comunicación La comprensión Si Tienen que saber Comprender también A su pareja De una u otra manera Pero pues es que Y también la privacidad Si pero Porque dicen Si no confías En tu pareja Dicen mucho Dicen mucho Ah no Porque tú te has casado Conmigo Yo tengo derecho Y no existe La privacidad Entre yo y tú ¿Tú qué piensas de eso? De como De que De que la mujer De que la mujer A veces dice Oh que te quiere Checar el teléfono Oh si Yo se lo suelto Pero A mi A mi la neta Me testean muchas mujeres Me testean muchas mujeres Y muchos hombres también Verdad Este Y yo no escondo nada Yo no escondo nada Yo ella Lo puedo chequear Este Ella este Sabe Este Si se meterse O no meterse Ella más le hace Los ignora nomás Es lo único que hace ella Los ignora a todos Y así de fácil Como puede ser Y para qué quieren andar Peleando al puro tonto Yo digo que deben De respetar sus cosas Nada Si Y es todo Yo confío en ella Ella confía en mí Y al final de cuentas Aquí seguimos Hay un problema Con mis dos princesas Hermosas Hay un problema Mi papi no deja tener hombres A mi mami En su foto Ah Puede tener amigos Puede tener amigos Amigos Si Lo más es que La más mami puede Textear a Michelle Porque Por si Puede vender mole Y con la paquetería Puede ser Pero si tiene Si tiene Si habla Con Con Personas Pero Marrones Varones Pero Tíos familiares Pues dependiendo Pero ya Esta conversión Va para largo Yo tengo hambre Ahorita vamos a hacer La fajita Vamos a hacerla Porque ya Pues bueno Mi gente Vamos a estrenar El asador Una vez más Y Este Ya trajeron La Ya trajeron La troca del suero Ya la compusieron Ya está lista Ya puede correrse Acá tenemos El rojizo Y acá tenemos La palomita Entonces Ya este No sé si va a venir Mi huicho No sé Si va a venir Un camarada O vamos a hacer fajitas Así que este Acompáñame Ahora Acompáñame Y hay que Para el Pues el esador Mi gente Hay que Destaparlo A la mujer Se le antojaron Unas fajitas Y un coptel De camarón Se me antojó A mi Ese Vamos a destaparlo A ver Como se destapa Vamos a destaparlo Así A ver Déjame Déjame Pongo A ver No sé Si me miran Ahí Vamos a Apararlo 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 Bueno Como pueden ver Yo es que me voy a tener que usar esta playera Porque esta limpia Esta limpia Y me la voy a quitar Y voy a limpiar La voy a limpiar Porque esta En realidad no se usó mucho Pero Le voy a quitar Como lo Lo más sellito Miren, le voy a quitar lo más sellito Así que Ahí compré otro también Este, le recomiendo este, también está bien bueno Aquí está bien el S Bueno, vamos ahorita a adelantar el modo cambiar de playera Ok, regresamos Ok, familia, perdón Aquí les estoy Voy a mostrar que estoy haciendo el arroz Miren Y así queda A mí me gusta que esté bien doradito Bien doradito Ahí ya tengo ya las cosas Que le voy a preparar a mucho Tengo La carne La salsa Los tomatillos, la cebolla Esas tortillas me gustan mucho de aquí También buenas Y pues ya compré una salsa hecha Pues bueno gente Pues ya aprendí Ya aprendí el El asador Está Fuerte Ya me retiro mejor porque está bien caliente Así que este Ya en tiempo de frío gente Vamos a este Aprender aquí la La chimenea En tiempo de frío Perdón, sí Dije en tiempo de frío Y este Pues ahí poco a poquito Vamos a ir avanzándole Estas lavadoras Las voy a Las voy a Meter pues para acá Ya limpié más o menos Pero voy a organizar Todavía aún más Y voy a sacar cosas Que no necesito Voy a poner Pero ahorita Por metas Vamos a cerrar Vamos a cerrar la troca Que no me falta Que no me falta Y este Mientras tanto Estoy regando el pasto Ahorita voy a regar las plantas Mientras se hace este Mientras se hace el El carbón ahí Voy a regar las plantas ¿Cuántas plantas? Porque si no Esas este Me amanecieron bien feitas Porque no las regué anoche Este es de aquí Y este Han que regarlas Ya pudieron ver Este Me cambié de De playera Me cambié de playera Y ahorita rezamos Bueno gente Pues ya puse las salchichas Ya puse las salchichas Y este Ahí está viendo La película Violeta Ahorita voy a poner la carne Nomás que estoy testeando Este Como quien dice Aquí La lumbre ¿Verdad? Porque No se me vaya Sobrepasar Así que Le voy a estar calculando Digo ahorita Este Le pongo la fajita Porque quiero calcularle Bien a la lumbre Pero primero La salchicha ¿Qué pasa mi mamá? Ah déjame A ver Aguanta Y Aguanta Tengo más Vamos a poner Aquí Cántali Cántale Cántale Aguanta Cántate una Muy bien Buемся Cantate ¿Es� ¿Quieres cantar mi mamá? ¿Cuál es la que quieres cantar? ¿Cuál es la que quieres cantar? ¿No? Bueno gente, ahí está la fajita Ahorita voy a sacar más carne A ver si está... ¿Cuál es la que quieres cantar? ¿Manda? Ok ¿La gente está bien desafinada la bocina? Ay disculpe No tiene eco, no tiene nada Haz de cuenta que está cantando así Pero pues, cántale más, cántale No pasa nada Esta güey chido Aquí ya está ¡Eh gallo! Ponle eco No seas así Ponle eco a mi guacha ¿Eh? Arregúlale ahí ¿Qué gacho eres? ¿Quieres que cante? Bueno mi gente, pues vamos a hacer el coctel Ya hicimos las fajitas Ya hicimos las fajitas Y aquí está mi amigo este... Daryl Ahí está mi... Say hi a la cámara Pues ahí está Él está viendo la película Y vamos a hacer el coctel de camarón Y Jennifer está este... Está cortando el tomate y eso Aquí está cortando el tomate Y cebolla Y ahorita le vamos a ir agregando el aguacate Cilantro Este... El jalapeño o chile Como le llame Cuidado no te me vas a volar un dedo nomás Ok Y este... Pues ya este... Le voy a avanzar raza Le voy a avanzar para que esté listo Ok Déjenme el avance Bueno mi gente, pues ya este... Ya este fue todo Aquí Daryl pues nos acompañó un rato Y pues ya se va Ya se va él Porque ya es noche Violetita ¿Qué digo gente? Normalmente tiene su esposa Pero pues su esposa no pudo venir Estaba allá... Estaba allá de paseo en Nueva York creo Y pues este... Pues... Hope you have a brief for a night Daryl Thank you Thanks for yourself That was really... You would be good Thank you Dice que... Que gracias por todo Pues le echamos ganas ahí Le echamos ganas gente Le echamos ganas gente No... No... Don't forget your... Oh, that's what I was looking for Ya... Ya... Pues ya le dimos cocteles de camarón Para llevar mi gente Lo hice de volada Y pues más tarde lo que... Bueno yo agarre poquito va Pero pues ya... Ya nos vamos Ya ya tiene mi amor Ya tiene Bueno mi gente Pues nos pedimos Lo voy a encaminar a... A su carro verdad Y pues este... Bueno pues como pueden ver Estamos viendo la película aquí Pues... ¿Quieres acompañar? ¿Acompaar? Sí, sí Y les voy a dejar de saber Cuando va a ser la película Sí Sí Y ya este... Se quedó el almohadero aquí afuera Cierra la parte de un... Ok A ver Y este... Pues él ya se va Y este... No pues... El lanzador ya... Este ya... Ya se enfrió Ya ya se enfrió No se va a usar que él... No... No... No no... No every weekend Pero... A menos A menos... Yes... Every weekend... Ok ñ Why not? pero al menos mínimo una vez por mes una vez por mes creo que es ok solo cuidado con las rocas porque no tengo insurances a mi gente trae su carrito ahí y está gracias por venir gracias por venir y espero que te guste el hotel el coctel just be careful with the rocks hope you come with Lisa ok mi gente pues ahorita nos vemos bueno pues mi gente ya se fue el compañero mi compañero mi camarada Daryl y aquí le estoy haciendo unos masajes a Jennifer le estoy haciendo unos masajes a Jennifer ya que este pues pues dice que necesita poner unos masajes de verdad le estaba haciendo aquí unos masajes pero pues dice este que se siente media media rara media lela no se como siente cansada cansada mira pues y miren enséñales el invento que hiciste el invento para el guachi gente gente como no me puedo que estar boca abajo se paró los sillones los cojines ajá y me puso la almohada ahí para que se cueste Armani para que caiga ahí la pata porque como no me puedo que estar boca abajo ajá como ven gente no pues aquí le dan unos masajes aquí a Jennifer ya que este pues para que no diga que no la quiero pues no y no es mi obligación gente no es mi obligación nada más simplemente pues este ay ay creo pique a mi guachi este le estoy dando un masaje pues aquí a a mi cariñito dice dice mucho dice ah es que tu ya te acomodaste dice y me vas a dejar con las ganas de de masajes también a mi dice Jennifer pensó que con las ganas de algo más como de comer pues ya ya comimos le digo ya ya comimos ya estoy bien lleno ya no quiero más comida gente muy chico si no voy hizo fajitas nada más lo único que le ayude fue hacerle el arroz y es que bueno el arroz para que no come arroz la mera verdad es la rollo en fajita yo no como arroz cuando es en fajita yo no como ajá porque una vez el arroz está bueno lo haces bien bueno pero dicen que caliente cuando te comes el arroz caliente este no sé que te pega azúcar no sé algo dicen pero bueno estoy tratando de dejar las cosas así como que como esos detalles pues no sé si me entienden estaba muy buena la comida estaba muy buena estaba buena vez la fajita aunque nos dieron la fajita poquita gruesa pero ya luego ya yo la cociné y si estaba buena la salchicha estaba bien buena la cociné bien bien cocinada y luego nos compró paletas me compró un pastel ajá un pastel y si cóctel de camarón le hice le compré paletas el pastel la fajita no 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 y según digo que ya no voy a gastar pero no ya ya no ya caes amor caes en la debilidad si cierto pero ya ya me voy a poner un freno ya porque ya hay mucho mucho gastadera en la calle lo bueno que comimos en casa y mañana vamos a comer cóctel lo preparo ahorita para que mañana esté listo y le di a mi camarada Daryl para que se llevara poquito para su casa y para él y para su esposa le dimos dos vasos llenos de cóctel ojalá y le guste en verdad ojalá a ver si mañana nos levantamos temprano para ir a la comida no yo estoy cansado para el domingo tal vez ¿el domingo? ah o depende pues cómo me siento pues mañana ajá pero bueno gente pues le voy a seguir dando masajes pues aquí a Jennifer ya ahorita ella que se relaje a ella pues que me dé a mí también para que sea igualito ok y gente este bueno lo voy a dejar lo voy a irín lo voy a invitar a que se suscriban a mi canal gente lo voy a invitar a que se suscriban a mi canal y este pues suscríbanse no les cuesta nada ya suscríbanse así para que nuestro canal crezca y este nos ayude también a pues a crecer pues y a que muchas más personas lo miren y lleguen a este canal y este y pues poco a poquito suscríbe si no les cuesta nada si te caigo mal si te caigo mal todos modos también dale dale suscríbete si te caigo mal y si no no quieres suscribirte por mí hazlo por Jennifer si no hazlo por las niñas este eso es nomás para que más personas lo miren verdad y este y si no me apoyas tampoco pues no me jodas verdad no me jodas pues si ya que en un futuro este canal tiene mucho futuro pues ya vi que así es gente compartan y este denle like prendan la campanita porque este canal tiene mucho futuro tiene mucho por delante todavía y en vez de ir para arriba vamos en vez de ir para abajo vamos para arriba no ya traes sueño ajá si la neta los dejamos porque se me va a dormir y no me va a hacer el lobo la neta pero bueno ahorita este bueno bueno buenas noches pues gente chao bye chau